¿Listos muchachos? Vámonos. Vámonos al médico. Hacerle su examen de comprensión otra vez. ¿Listo, baby? Ya nos vamos. ¡Vámonos! Valentina, siéntate. ¡Qué locos del clima! En días pasados estaba súper caliente que no se podía estar afuera y hoy amaneció súper fresquito. Está fresquito, está haciendo viento, está súper rico. El clima ese está bien raro, ¿saben? Es raro, raro, raro. Pero pues me ayuda porque estoy trabajando desde casa, acá en mi computadora, haciendo pendientes, trabajo, contestando mensajes y todo eso. Y pues sí, en esta asando y tomándome un rosé, un vino rosé espumosito que viene en esta presentación súper cool, una botellita. y pues se apresta para disfrutar a gusto. Así la cosa. Y aquí tengo a la sobrina de Luis, que me la trajeron para que la cuidara un rato. Y yo puse a ella a cuidar a mis perros para que se entretenga con algo. Porque si no me cansa, me cansa, me cansa. Y los perros la mantienen ocupada. Pues en esta asando, muchachos. Así la cosa. Presentando a ti, Valentina. The little baby with the brown spots. Valentina, look at the camera. Oh, I guess she doesn't want to look. Close up. Zoom out. She wants to run. She wants to run. Here. Slime. Slime en español. ¿Cómo se dice slime? Slime como es algo, como algo resbaloso. ¿Cierto? ¿Sí? Sí. ¿Sí o no? Es que... Grábame, niña, porque me estoy quedando... ¡Slimi! ¡Slimi! Slime es como algo resbalosito. No sé cómo se hace. Y eso pasa cuando uno le toca cuidar niños. Que uno quiere, pues, quedar bien, ¿verdad? Y cuidar niños ajenos. Y lo pueden hacer cosas que uno no quiere. ¡Cuidado! Slime es... No sé cómo se llama en español. Pero es una combinación de espuma de rasurar, de pegamento y de solución de contacto para los ojos. Y le menea, le menea, le menea, le menea, le menea, hasta que ya no se pegue. Y el resultado, pues, no sé cuál va a ser. Vamos a investigar ahorita, pero... Por el momento, ya hicimos un desmadre. Un pegamento por todos lados. ¡Done! Pochinero ahí. A ver, métale la mano, a ver si ya está. ¿Túchale? ¡Oh, no! No, no está terminado. Y le menea, y le menea, y le menea. Y le pone solución de contacto. Y le menea, y le menea, le menea. Hasta que quede como una esponjita resbalosa. No sé cómo se llama esta cosa en español, pero es slime. Ahorita les muestro cómo queda. Hay que menearle, menearle, menearle. Échale, échale. I can't. A little bit more, ándale. I can't. Let go. Let go. I will. Y ya terminamos el slime. Vean lo que es el slime. Este es slime. Vean esto. A ver, dámelo para mostrarlo en el video. Esto es slime. ¿Cómo se llamará esto? No sé. Pero no se pega en la mano. Fíjense, se cae. Fíjate. Esto se llama slime. Es una cosa maravillosa. Es súper divertido. Me estaba quejando, quejando, pero valió la pena el cochinero. Fíjense esta niña. A ver, muestra la cabeza de este lado. Ja, ja, ja. Él tiene espuma de rasura por toda la casa. ¿More? No. No. ¡No! 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 Ok, eso es suficiente. ¡Money! ¡Money! ¡Mama me va a matar! ¡No! ¡Valentina! ¡No, Dios mío! ¡No! 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 no quiero estar aquí esto es un video divertido voy a estar todo en youtube así en el blog anterior les habíamos comentado que la tía de Luis estaba muy enferma se enfermó como que de un o sea la enfermedad venía progresiva pero como que de repente le dio más duro estaba en el hospital y todo ese rollo y desafortunadamente ayer pues mientras estábamos aquí en casa le llegó la noticia de que de que la tía murió ayer como a las 5 de la tarde hora de México y pues si o sea si era una señora muy allegada a Luis y la situación se puso como que un poco tenta imagínate ¿no? perder a una persona con la cual creciste pues tu tía del alma que se llevaban muy bien todo el tiempo así de que Luis pues si se me puso chicopalón atristadón un rato la hermana también aquí estuvieron todo el rato así de que pues no, no encontré el momento como que no era el momento apropiado para andar grabando por eso no terminé el blog ayer pero pues sí, eso es lo que está pasando desafortunadamente ya Luis está más tranquilo ya está como que más tranquilo pudieron conseguir un vuelo para ir a a ver a la familia y se van hoy en la noche hoy en la noche sí porque de aquí de donde vivimos sólo sale un vuelo para México a la medianoche a Guadalajara así de que hoy se va él ahorita fue al dentista que tenía una limpieza de dientes y pues sí muchachos así está la cosa no quiero ponerlo como que mucho en la cámara porque pues usted debe de entender que cuando se pasan por esas situaciones yo nunca las he pasado afortunadamente cuando se pasan por esas situaciones debe de ser algo algo difícil pero aquí estamos gracias por su apoyo yo sé que me van a apoyar yo sé que le van a dar todas sus buenas vibras el ánimo que Luis se merece y ya llegará el momento en el cual pues yo le paso todos sus mensajes pero pues sí así de que aquí terminamos el blog este blog para comenzar el siguiente blog ¿vale? bueno nos vemos en el próximo